Amigos, buenos días o buenas tardes, depende de la hora que nos estén mirando. Quisiera contarles una experiencia que pasamos, una de nuestras historias. Estábamos haciendo un trabajo en una casa y el vecino miró y nos pidió que le diéramos un estimado. Y cuando le dimos el estimado, pues como que no le gustó, pero nosotros ya habíamos visto que la yarda estaba muy alta. Cuando le dimos el precio, nos dijo que no y pues nos fuimos. Ya la siguiente semana que regresamos, nos miró y yo creo que le gustó el trabajo que le estábamos haciendo al vecino y nos volvió a decir. De hecho, pues le tuvimos que cobrar un poco más porque ya era una semana más que la yarda, pues no la habían cortado. Como ustedes sabrán, cuando una yarda está alta, pues es difícil que se pueda hacer de un solo. Hay que darle muchas pasadas con la máquina. Hay que irle bajando poco a poco hasta que quede bien, porque si le pasa uno de un solo, pues nomás se hace bola o la máquina no lo muele bien y no se hace bien el trabajo. Y es por eso que hay veces que se tiene que cobrar un poco más. Pues la hicimos. Amigos, quédense hasta el final y ustedes se van a dar cuenta lo que encontramos debajo de la yarda. O les agradezco que nos sigan y si pueden, por favor, compartan, denle like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!